¿Cómo? Si lo veo lo parto Aja, atrás hay gente Enemigos por aquí Lo bajé Listo, lo revancheé Le di al de atrás Le di al de atrás Le bajé al de atrás Eran dos Lo batí ¡Uhhh! ¡Qué cabeza! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Qué pedo! ¡Muerto está también! ¡No! Acabo de decirme un espontazo amigo Ahí hay uno Enemigos por aquí ¡No! 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 ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡No! ¡Hay uno! ¡No! ¡Hay uno! Me equivoqué Yo digo que hay uno, hay uno ¡Mirá! ¡Ahí le di! ¡Se la di en la cabeza amigo! Ahí está, dos tiros en la cabeza Seminario, murió también